Los fracasos se hacen más patente durante las crisis, porque sacan a relucir todas nuestras ineficiencias y echan del mercado a las empresas menos competitivas. Hemos visto sobrados ejemplos durante esta ardua coyuntura económica. El fracaso nos paraliza y corremos el riesgo de entrar en una actitud derrotista, de menospreciarnos a nosotros mismos, en un círculo vicioso del que es muy difícil salir. Durante este tiempo de crisis, los psicólogos y los coads lo han interpretado de mil maneras para desterrar el miedo al fracaso. Pero a mí me gusta más la filosofía del abuelo de Antonio Fernández, director general de Renault Consulting, que dice, o se gana o se aprende. Y es que el aprendizaje que nos aporta un fracaso nunca podrá darnoslo el éxito. Y ahí es donde creo yo que está el kit de la cuestión.